Muy bien, buenos días, muchas gracias a los organizadores por su invitación y les hablaré, como dice el programa de libertad de expresión, uso de la red y difusión de los discursos del odio, en la red, por tanto. En la jurisprudencia norteamericana y en los libros sobre la historia de la libertad de expresión suele recordarse un caso, un asunto judicial excepcional, en el que por primera vez se debatió acerca del alcance de la libertad de expresión combinada con la política. Es decir, la capacidad que tienen los ciudadanos de hacer valoraciones respecto de sus dirigentes y en qué medida esas reclamaciones u opiniones pueden ser reprimidas. Fue el caso Zenger que ocurrió en 1735. Es un caso en el que el gobernador de Nueva York, William Cosby, fue el querellante contra un ciudadano, Zenger, que manejaba una crítica política muy severa desde un medio de comunicación que se había establecido justamente con ese propósito, el New York Weekly Journal. La jurisprudencia establecida hasta ese momento en Estados Unidos, antes y después del caso Zenger no cambiaría, fue la derivada de los principios y técnicas del Common Law británico, que había sido exportado naturalmente desde Inglaterra hasta Estados Unidos. Y el Common Law decía, que la crítica a un político es no sólo impunible, sino que lo es en mayor grado, porque supone, lo es en mayor grado que la crítica a un ciudadano corriente, porque supone nada menos que desautorizar o desmerecer a quien tiene la responsabilidad de dirigir o gestionar la cosa pública. En aquella ocasión ese pleito es conocido porque participó en él el abogado más famoso entonces desde Estados Unidos, un abogado de Filadelfia, Andrew Hamilton, que hizo una defensa ardorosa de la libertad de expresión y que consiguió excepcionalmente que al acusado se le absorbiera. Pero fue una excepción en 1735 que no volvió a ocurrir en Estados Unidos hasta muchos años después, porque la jurisprudencia derivada del Common Law, del derecho común británico, que he referido, no cambió nunca. Zenger, la jurisprudencia Zenger, el caso Zenger, tomó como referencia lo que habían ido elaborando a lo largo de los años, desde el siglo XVII, los principales filósofos que hicieron valer la tolerancia como un elemento esencial para la convivencia de las ciudadanas. La tolerancia como valor para sobresalir, para poder salir de sistemas represivos en los que cualquier opinión científica, galileo, cualquier opinión religiosa, servet, era condenada por las más severas penas. Los grandes hombres de esa filosofía tan fundamental para lo que ahora disfrutamos de nuestras convivencias ordinarias fueron, primero, Spinoza, su tratado teológico-político, donde está realmente la gran concepción de lo que debe ser la libertad y la significación comunitaria de la libertad de palabra. Los ensayos sobre la tolerancia de John Locke, escritos los primeros hacia 1667, y su definitiva carta sobre la tolerancia de 1689. La ardorosa crítica de Milton en su Areopagítica, que es de 1640, en la que critica fundamentalmente la ordenanza británica de 1643, y es realmente el libro modélico respecto de los... la eliminación de los límites tradicionales de la libertad de expresión. Unas famosas cartas de Catón que escribieron entre 1720 y 1723, dos abogados ingleses, John Trenchard y Thomas Gordon, entre otros. Pero, como les he dicho, el common law, el derecho común británico, que incluía entre sus premisas que toda disgresión, que toda crítica política, que cualquier desviación, digamos, de lo que son las costumbres sociales más arregladas en religión o en política, debía ser gravemente desacelerado. Un importante autor americano actual, Ledy, ha hecho un estudio de cómo realmente esas reglas, de cómo lo no cambiaron, ni siquiera después de aprobada en Estados Unidos, la primera enmienda, que es la que recoge la libertad de pensamiento, de religión y de palabra, la libertad de expresión. Los cambios de los que ahora se ha alimentado la jurisprudencia en todo el mundo, porque la jurisprudencia norteamericana en materia de libertad de expresión ha tenido influencia en todo el mundo, empezaron a raíz de la publicación por el Congreso norteamericano de la Sedition Act de 1798. Les diré que la primera enmienda dice, entre otras cosas, que el Congreso de los Estados Unidos no podrá hacer ninguna ley que prohíba la libertad de religión o que restrinja algunas libertades esenciales, las primeras libertades, entre las cuales la libertad de palabra. Pero esto nunca se lo creyó a pie juntillas el Congreso de los Estados Unidos porque nada más aprobarse o a poco de aprobarse la primera enmienda en 1791, ya había aprobado en 1798 esa Sedition Act cuyo objetivo principal era evitar las perversas influencias que estaban viniendo de Francia, donde estaba en plena eudición y desarrollo la ideología revolucionaria, la ideología de la Gran Revolución de 1789. La inquietud que produjo entonces a las autoridades americanas la posible importación de ideas procedentes de Francia fue lo que determinó la publicación de esa ley de sedición de 1798. Fue aplicada sin comodidad porque seguía vigente la jurisprudencia que les he dicho con anterioridad que siguió, insisto, sin ninguna variación durante todo el siglo XIX. Es en el siglo XX y con ocasión de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial cuando van a producirse acontecimientos jurídicos, jurisprudenciales muy relevantes que hemos heredado las generaciones actuales. El problema que se suscitó entonces sin necesidad de aprobar ninguna ley es que había muchas resistencias internas a la entrada de Estados Unidos en la guerra y esas resistencias internas se manifestaban en la calle mediante panfletos, hojas sueltas, críticas en los periódicos, algunas muy desabridas y que según las autoridades estaban animando realmente a la insubordinación por parte de las personas que eran reclutadas para ir a la guerra. Bien, pues con ocasión de esas tensiones se produjeron dos sentencias fundamentales para la historia de la libertad de expresión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La primera fue Schenck que es de 1919 y la segunda Abrams. Las dos son dos sentencias que tiene el mismo ponente, el famosísimo Huet Holmes, uno de los padres intelectuales del derecho constitucional norteamericano moderno. En la primera sentencia Holmes, la ponencia de Holmes propone una sentencia condenatoria. En efecto, los panfletistas en aquella ocasión fueron condenados porque se consideraba que su conducta era realmente peligrosa para los fines políticos de las autoridades de las autoridades de la Federación. En Abrams, sin embargo, que se dicta el mismo año, el juez Holmes cambia radicalmente de opinión, influido, notenlo, me parece emocionante poderlo recordar esto a mí siempre, influido por sus compañeros de universidad. era de la universidad de Harvard y en Harvard había un prestigiosísimo constitucionalista entonces que compartía con él funcionet Chaffee que criticó duramente Schenck, la sentencia Schenck y entre él y sus compañeros de oficio le conmovieron lo suficiente como para que la sentencia Abrams dijera, estableciera algunas líneas de reflexión y de resolución de esta serie de casos de los que insisto en decir nos seguimos variando todavía en la actualidad. En Abrams dijo Holmes en un voto particular por la sentencia Abrams fue igualmente condenatoria a pesar de que la ponencia fue de Holmes hubo de hacer una ponencia condenatoria y luego un voto particular con su posición. Bueno, pues el voto particular de Holmes decía que realmente no hay más solución para resolver las discrepancias políticas o de cualquier orden que dejarlas expresar y que la gente se elija lo que consideren mejor. En este contexto enuncia una doctrina fundamental digo en la historia de la libertad de expresión que es la del mercado de las ideas. Las ideas hay que ponerlas en el mercado todas cualquiera que sean su calidad cualquiera que sean su clase debatirlas oírlas y en la medida en que las gentes las sigan podrán elegir entre todo lo que se expone lo que se considere mejor. Este mercado de las ideas a libertad de confluir todo lo que la gente opine y ponerlo a la venta en ese mercado está íntimamente conectado con las que expresaron los filósofos que antes he citado en los que trataban de fundamentar la libertad de palabra en otros conceptos y muy fundamentalmente casi igual que lo dice el voto particular de Holmes los libros de Milton y de John Locke. Bien, con ese antecedente empezaron a cambiar las cosas pero no hay que ser demasiado optimista respecto de la implantación de la libertad de expresión en los términos que la conocemos en la actualidad porque realmente la crítica política en el sentido que hoy lo entendemos de modo que hoy lo permitimos a los periódicos y demás medios de comunicación de cualquier clase realmente no se estableció en Estados Unidos hasta otra sentencia fundamental la sentencia New York Times versus Sullivan de 1964 repito no hay ninguna equivocación de 1964 o sea que hasta 1964 no se consagra a nivel jurisprudencial la libertad de expresión relativa a la crítica política que en Estados Unidos en España pues si le resulta escandalosa la mención no se hace lo propio hasta 1988 que es la primera sentencia del Tribunal Constitucional que recoge los postulados que a partir de New York Times que influye en la sentencia del Tribunal Constitucional como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acaba de establecerse en los términos que hoy conocemos la capacidad de crítica política bien estos principios y jurisprudencia al final se han extendido por toda Europa realmente con una fluidez extraordinaria toda Europa está llena de esta ideología de la crítica política la crítica el alcance que puede tener cuáles son los límites la distinción entre personaje público personaje político asunto de interés general asunto todos estos límites que se manejan en la actualidad proceden de esas líneas jurisprudenciales primero norteamericanas luego muy influyente dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fundamentalmente en un grupo de sentencias que quizá entre las que quizá se pueda señalar el caso Língens que es de 8 de julio de 1986 y que se refirió al canciller austríaco Bruno Kreisky el caso líder de esta línea jurisprudencial hemos llegado hemos llegado a un instante un instante histórico en el que se ha solidificado se ha consolidado una uniformidad de criterios acerca de cómo valorar la crítica cómo valorar la expresión la expresión desabrida la expresión desagradable la expresión contestataria cualquiera que sea la manera que se hace pero toda esta uniformidad de criterios ha sido construida sobre todo teniendo en cuenta la expresión en medios escritos en los periódicos más fundamentalmente o luego en los medios en los medios audiovisuales en los que hay además del control que puedan ejercerse en la aplicación de las leyes un autocontrol que se ejerce a través un autocontrol editorial porque las leyes establecen una responsabilidad solidaria de los editores que a su vez pues también fijan líneas editoriales a las que se tienen que atener quienes aspiran a publicar en esos medios sin embargo recientemente el ejercicio de la libertad de palabra ha vuelto donde empezó realmente si la palabra empezó a ejercitarse en algún sitio antes que en los medios de comunicación fue en la calle es en los espacios públicos realmente donde los seres humanos nos hemos manifestado desde que tuvimos capacidad de expresar las calles y las plazas fueron el entorno originario de la libertad de expresión y siguen siendo ahora y han vuelto a ser han retornado a ser en estos instantes históricos pues un medio que está crecientemente utilizado no hace falta ilustrar más algo de lo que los periódicos y los medios de comunicación ilustran todos los días y con una fuerza extraordinaria como estamos viendo en el último suceso lo que está sucediendo en Ucrania pues también Internet es una plaza pública es una plaza pública virtual pero el ciberespacio es una enorme comunidad llena de plazas públicas con una capacidad además de recepción de personajes y de difusión de lo que allí se trata que no habíamos conocido nunca antes en la historia de modo que no solo hay un retorno a las plazas públicas e Internet como plaza pública sino que como consecuencia también es más frecuente que los discursos de ruptura los discursos intolerantes frente a esa tolerancia de la que partió la libertad de expresión al retorno de una intolerancia parecida a la que había antes de que los filósofos racionalistas sentaron las bases para el ejercicio contemporáneo de la libertad de palabra estamos volviendo a unas más habitual manifestaciones de la intolerancia que quizás se deban a la ruptura del monolitismo religioso que ha caracterizado a nuestras sociedades el monolitismo cultural y racial tan propio de las sociedades occidentales y la mayor presencia en nuestras vidas pues de personas que piensan de otra manera que proceden de otros países que tienen otra raza otro color otras creencias fundamentalmente otras creencias religiosas o políticas un caso paradigmático de intolerancia en la calle que sirve para expresar muy bien cuáles son los límites a los que nos enfrentamos ahora mismo fue el caso Skokie en Estados Unidos Skokie es una pequeña ciudad norteamericana caracterizada porque viven allí sus habitantes son en su mayoría judíos y judíos en la época en que se produce Skokie que habían vivido las penalidades de los campos de concentración nazis pues bien un grupo de personas que pertenecían al llamado partido nacional socialista estadounidense organizaron una marcha a través de las calles principales de Skokie la marcha la harían según advirtió el organizador en la en la en un oficio o instancia que dirigió a las autoridades municipales del lugar uniformado con el traje nazi un traje kaki que describían con todo por menor y además llevando en el brazo izquierdo una pañaleta con la cruz gamada y en el brazo derecho pues otra los símbolos de la bandera norteamericana y el resto pues correajes botas en fin la simbología propia de la ideología nazi que hacer ante una manifestación como esa manifestar tolerancia y aceptarla está eso dentro de los límites de la libertad de palabra las autoridades locales actuaron aprobando unas ordenanzas de muy difícil cumplimiento ordenanzas municipales de muy difícil cumplimiento porque exigían el pago de unas tasas descomunales para poder hacer la manifestación o exigían garantías de seguridad muy difíciles de cumplir este dio lugar a que se plantearan diversos procesos que no pasaron de las primeras instancias porque al final el tribunal supremo que tiene una amplia potestad discrecional para aceptar casos de los que decidió no aceptó el caso para resolverlo pero se planteó vivamente esta cuestión esto es entra dentro de los límites que una sociedad debe aceptar de la tolerancia de una sociedad manifestaciones como estas pues hubo en Estados Unidos mucha discrepancia respecto de la solución a adoptar como lo ha habido ulteriormente en otros casos no menos importantes que reflejan los discursos del odio concepto que empieza a manejarse a partir de entonces con especial fuerza por ejemplo en la sentencia RVA contra Saint Paul Minnesota que es de 1992 se discute por el tribunal supremo una ordenanza sobre publicidad que prohíbe colocar símbolos agresivos por razón de raza religión o sexo es aplicable esa ordenanza es el debate en el juicio correspondiente a una situación en la que un grupo de adolescentes pega fuego a una cruz que enclava en el jardín de una casa de una familia negra pues el ponente de esa sentencia que fue el juez Scalia para el tribunal supremo se dirigió directamente contra la ordenanza diciendo que las exigencias que establecía eran desproporcionadas al margen de la situación a la que dio lugar y la legitimidad o no de esa operación de quema de una cruz la ordenanza en sí misma establecía medidas de restricción de la libertad de expresión desproporcionadas y ese fue el objeto principal del debate en Virginia versus Black que es una sentencia de 2003 el tribunal supremo estima que la quema de una cruz no es necesariamente un acto de intimidación y esta jurisprudencia viene de un grupo de sentencias que arranca en Brandenburg versus Sojario de 1961 en la que se debate sobre la siguiente cuestión un líder del Ku Klux Klan hace un discurso delante de una cruz ardiendo en la que manifiesta entre otras cosas los negros a África y los judíos a Israel se transmite en directo incluso por la televisión local y cuando el tribunal supremo tiene que enfrentarse con esto pues revisa otra sentencia anterior que es Whitney versus California la que establece que realmente hay que distinguir dos cosas las manifestaciones genéricas que llevan en sí mismo contenidos violentos pero que no son aplicables inmediatamente no son proposiciones inmediatamente ejecutables de las que no derivan un peligro inmediato un clear danger un clear and imminent un peligro claro y eminente y son simplemente proposiciones más abstractas te voy a matar te deseo todos los males del mundo eso son proposiciones abstractas otra cosa es ejecutar esa proposición el test del clear and present danger es también de la sentencia Abrams que antes he dicho pues bien cuando son manifestaciones genéricas de amenazas genéricas el tribunal supremo suele ser en su jurisprudencia bastante tolerante si son concretas pues es así resultan manifestaciones de odio inaceptables manifestaciones genéricas como amenazas al presidente Johnson en Walts que es de 1969 o en ranking contra Reagan han sido tratadas con los criterios que acabo de decir temas parecidos ocurren en Estados Unidos con las quemas de banderas desde Texas versus Johnson que es una sentencia de 1989 luego a Eastman que es de 1990 la quema de la bandera nacional no es un asunto que se considere necesariamente intolerable que sea necesariamente punible es una manifestación de opinión en la que puede incluir realmente esas manifestaciones esas teatralizaciones finales bien en toda Europa se ha extendido esta clase de jurisprudencia que ahora es o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de nuestros tribunales constitucionales que versan sobre las cuestiones más variopintas y que como veo por el programa que las van a estudiar diferentes ponentes en esta jornada pues no entraré yo en ellas van de todos los temas que el discurso del odio todas las representaciones o manifestaciones posibles del discurso del odio las sentencias que abordan cuestiones antisemitas en el Tribunal Europeo Garodí contra Francia que es una sentencia líder de junio de 2003 en España Friedman de la que supongo que hablaremos también en esta reunión de Friedman que es del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1985 los discursos sobre la violencia cuando son asuntos turcos que son siempre normalmente tratados con especial cuidado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es igual hacer manifestaciones raciales o disensiones religiosas en Turquía para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hacerlo en Francia al menos la jurisprudencia varía mucho las discrepancias o intolerancias en materia de religión la sentencia Sahin de 10 de noviembre de 2005 es el caso líder del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en fin la sentencia sobre el uso del crucifijo Rautzi que ha dado lugar a dos sentencias una de 30 de noviembre de 2009 y otra rectificatoria del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2011 en fin hasta llegar al caso de Né Ambala Ambala que es el asunto que ha entretenido a los franceses tanto porque ese cómico Diodonet hace propuestas en sus representaciones antisemíticas y racistas y que han terminado pues una convulsión jurídica con una resolución final del Consejo de Estado de 9 de enero de 2014 suspendiéndoles todo esto tiene una multiplicación claro una difusión mucho mayor el peligro de este tipo de actitudes es mucho mayor si se producen en Internet Internet es el mayor medio de comunicación de la historia una inagotable fuente en base de datos y tiene además una velocidad de difusión extraordinaria tiene además como particularidad que no tiene ningún gobernador no hay un poder público único que rija Internet sino muchos la red se gobierna en red de modo que hay algunas autoridades mundiales que resuelven y regulan cuestiones mínimas instrumentales y de carácter técnico como los nombres de dominio o la gestión técnica por grupos de ingenieros para que esto funcione pero realmente lo que transita por la red no tiene un regulador universal como es universal o global también la red y además tiene una capacidad enorme para deslocalizar Internet ya saben que es un producto que inicialmente se ideó por el ejército de los Estados Unidos como criterio de defensa en los tiempos en los tiempos del Sputnik para un eventual ataque ruso que hubieran muchos puntos de decisión y no se pudiera atacar justamente solamente el centro jerárquico de gobierno de los ejércitos esa difusión de muchos puntos multipunto determinaba era también un criterio de defensa esa deslocalización hace ahora la red particularmente más difícil de controlar problemas que enuncio muy rápidamente para ajustarme en la medida de lo posible a mi tiempo ¿qué criterios se aplican a la intolerancia a los discursos del odio a las difamaciones en general en Internet? exactamente las mismas que en el mundo ordinario físico exactamente las mismas es decir a nuestra escala nacional se aplica el artículo 18 de la constitución que protege la libertad de expresión y le pone como límite los derechos de los demás particularmente el horror la intimidad la propia imagen la protección de datos etcétera ¿cómo se interpreta esto? pues tal y como lo han hecho las jurisprudencias universalmente porque ya he dicho que ha habido una confluencia de las soluciones norteamericanas con las soluciones europeas y las soluciones nacionales de modo que los criterios jurisprudenciales son prácticamente idénticos en todo el mundo cómo se debe valorar el límite de la libertad de expresión y qué distinciones hay que hacer dentro de eso ahora después lo que vienen son los problemas y cómo se hace efectivo en ese mundo cómo se hace efectivo el derecho porque en sede nacional lo hacemos acudiendo a los tribunales y exigiendo pues las reparaciones correspondientes cuando hay vulneraciones de nuestros derechos o pidiendo la cesación de esas actuaciones en el ámbito judicial se ha planteado que la manera fundamental es el problema de a qué sede jurisdiccional ir a qué tribunal se acude hay pocos supuestos que se refieran directamente a internet para resolver esta cuestión aunque sí hay algunos más generales que ha manejado en el ámbito comunitario europeo ya la jurisprudencia del tribunal de justicia con un antecedente en la sentencia Minas de Potas que es de 30 de noviembre de 1976 y en aplicación del convenio de Bruselas de 1968 el esquema que se puede hacer está ahora en la sentencia Sheville que es de 7 de marzo de 1995 esquemáticamente una difamación producida por un medio de comunicación belga o francés perdón el francés afecta fundamentalmente a una a las condiciones de vida familiares de una señora la señora Fiona Sheville que vive en Londres pero como el medio de comunicación tiene difusión en toda Europa ha producido daños en todos los países en los que ella es conocida ¿dónde se demanda? en París es la sede del periódico considerando que además ese periódico tiene otra sede en Londres en Londres o Manchester no recuerdo dónde que es la sede donde vive la afectada en cada uno de los puntos donde se ha producido la difusión de la noticia generando daños la solución de Sheville es que es dejar a la voluntad a la decisión del lesionado el lugar donde viene que plantear la reclamación y puede hacerlo de dos maneras o en la sede del periódico en el medio de comunicación y entonces pedir la indemnización y la reparación por todos los daños producidos cualquiera que sea el sitio donde el daño sea generado o hacerlo en el lugar del domicilio pero para reclamar solo los daños que en destino se han ocasionado lo cual exigiría para una reparación total ir a todos los puntos de destino del periódico y exigir las reparaciones correspondientes verán sin embargo que uno de los problemas fundamentales que plantean las redes para este asunto y para cualquier otro es que los medios judiciales son de muy difícil utilización y muy poco provechosos se llega no solo es difícil cómo organizar estos pleitos por razón de la deslocalización de internet sino además por los tiempos los tiempos del proceso judicial que son tiempos pues inhábiles realmente para obtener respuestas razonables y satisfactorias el proceso y las garantías pues es aquí una rémora de modo que se está andando por otros caminos que son los siguientes en primer lugar tratar de regular los contenidos los contenidos que sean que sean inaceptables de acuerdo con la constitución porque vulneran valores que se consideran según los estados necesitados de protección pues pueden ser resingidos mediante normas que aprueben los estados siempre se plantean problemas de que esas regulaciones no son idénticas en un estado y en otro y se pueden producir sentencias condenatorias en un estado y sin embargo en otros considerarse que la conducta de un determinado agente es perfectamente lícita por ejemplo una difusión en Yahoo de contenidos nazis fue considerado por un tribunal el tribunal de gran instancia de París que vulneraba los derechos de los colectivos judíos y sin embargo por esos mismos contenidos un tribunal de California dijo en 2011 que no había tal lesión y Yahoo sin embargo fue quien arregló al final el problema mediante una autorregulación que excluía esos contenidos por tanto es muy importante lo que hagan no los tribunales ni tampoco los reguladores sino lo que hagan fundamentalmente los proveedores y prestadores de servicios de internet en este sentido se orientan casi todas las regulaciones de los países que podemos considerar y desde luego en Europa en España transponiendo la directiva de 8 de junio de 2000 sobre servicios de la sociedad de la información se han regulado algunos de esos problemas en la ley de 11 de julio de 2002 de servicios de la sociedad de la información esta ley habilita para restringir la prestación de servicios servicios en internet cuando se invoquen motivos de orden público de investigación penal de seguridad pública de defensa nacional o de protección de la salud de los consumidores y usuarios de la dignidad y no discriminación por razón del sexo la raza la religión etcétera protección de la juventud y la infancia la propiedad intelectual todo esto permite restricciones restricciones incluso habilita la posibilidad de que para poder investigar e identificar al responsable los proveedores de servicios suministren la información la información necesaria ahora bien la cuestión es quién es responsable en la difusión de una noticia perjudicial para los intereses generales para los derechos de un particular o que transgreden los límites de la libertad de palabra aquí el dilema también procede de Estados Unidos en buena medida porque lo que se discute es si deben ser responsables o no los proveedores de servicios de internet y con qué y quiénes y quiénes de entre ellos los proveedores de servicios de internet son ahora quizá el mayor lobby mundial no hay nada que haga más presión ni tenga más éxito delante de los parlamentos que Google como está demostrando ahora con la la deliberación la preparación del proyecto de reforma la ley de propiedad intelectual en la que todas estas cuestiones tienen mucho que ver de modo que hay una tendencia a proteger la libertad en la red el liberalismo o libertadismo en la red y cualquier restricción por los motivos que antes he dicho o no libertad intimidad de las personas o propiedad intelectual son mal vistos y además muy protegidos por esos robis multinacionales que a los que le interesa la máxima libertad de funcionamiento hay algunas sentencias también norteamericanas en las que se han pronunciado los tribunales en favor de esa liberación en España la ley que les he citado considera regula la cuestión de la responsabilidad en los artículos 13 a 17 y distingue entre operadores de redes los servicios de alojamiento o alocenamiento los servicios de enlaces o de búsqueda la regla general que les resumo es que ninguno de los servicios de internet tiene responsabilidad por los discursos que transitan a través de las redes sea cual sea su contenido si no han participado directamente en su elaboración si son simplemente transmisores técnicos neutrales pero si no han participado no son responsables o si han participado es indispensable su contribución si retiran esos contenidos en la medida en cuanto que tienen conocimiento de que hay un contenido ilícito bien la ley regula las sanciones que se pueden imponer las medidas cautelares que es posible establecer consistentes en la suspensión del servicio incluso y regula unas acciones civiles de cesación de la actividad que corren por supuesto en paralelo con otro tipo de acciones que puedan seguirse por la vía penal etc. En todo esto es lo que da de sí la cuestión de internet como motor multiplicador también de los efectos de cualquier de cualquier discurso que sea contrario a los intereses generales o a los derechos de los demás realmente el control de lo que ocurre en internet está a medio hacer y quizá lo que haya que acostumbrarse es a una variación fundamental de los medios de los que nos hemos valido y a subordinar seguramente también los medios judiciales que han sido los que más hemos confiado para asegurar nuestras garantías de hecho se aprecia en las regulaciones más recientes una tendencia hacia una cierta administrativización de la garantía o de la protección de las libertades administrativización que consiste en la asignación a organismos reguladores precisamente a comisiones o organismos reguladores ahora la comisión nacional de la competencia la comisión de propiedad intelectual la secretaría de estado correspondiente atribuirles a ellos funciones de reacción inmediata para evitar que prosigan se mantengan en el tiempo y se difundan actuaciones de este tipo de carácter de carácter odioso el debate en estos días es si realmente puede una autoridad administrativa y con qué garantías debe hacerlo la supresión de un servicio de internet el bloqueo de una página el cierre de una determinada actividad industrial de este porte en la medida en que también está protegida por otras libertades no sólo la de empresa e la industrial sino la libertad de expresión como es natural bueno pues nada más muchas gracias